El título de esta charla es Energía Nuclear, Transición Energética y Soberanía. Es un pantallazo sobre la energía nuclear en el punto de vista de la independencia de Argentina en el sector energético y la transición como país a utilizar energías que se consideran limpias o renovables. Contanos un poco sobre los profesionales que han invitado. Sí, los chicos Nico Malinowski y José Pagliero son egresados de esta universidad. Nico es ingeniero electricista y José es ingeniero mecánico y ellos tienen experiencia trabajando en lo que es la central de embalse, en la Núcleo Eléctrica Argentina. Tienen ya unos buenos años de experiencia y también tienen experiencia dando este tipo de charlas porque es algo que ellos hacen seguido, ir a universidades, colegios secundarios, para hablar no solo de la energía nuclear, sino de las energías renovables de en sí, acá alrededor de toda Argentina. Vemos muchos jóvenes estudiantes que están participando hoy. ¿Por qué es importante ya desde la formación estar pensando en una soberanía energética? Y en muchos sentidos es muy importante. Argentina es un país muy grande con muchísimos recursos y como un país grande también tenemos la responsabilidad de ir transicionando a energías más limpias y nosotros como los jóvenes ingenieros, futuros aspirantes ingenieros y también hay varios profes, estamos todos, imagínate, interesados, sobre todo teniendo en cuenta que acá la Universidad de Río Cuarto es una de, no sé si la única o de las únicas del país donde se da la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Entonces nos parece muy importante en el contexto político de Argentina y en el contexto político del mundo de hablar de todos estos temas, de lo que es las energías renovables e invitar a los jóvenes aspirantes a ingenieros a involucrarse en todo lo que es esta área que es inmensa.